El cambio de alcaldía en el Ayuntamiento de Albacete pende de un hilo. El pacto fue bueno para la ciudad, es bueno para la ciudad y será bueno para la ciudad. Y esta precisamente es la actitud que critican y denuncian los coordinadores locales de Ciudadanos. Visión 6 ha tenido acceso a este documento firmado y acordado por los coordinadores locales de Ciudadanos en Albacete, Almanza, Egin, Villarrobledo y La Roda. Todos a una piden que bajo ningún concepto se convoque el Pleno de Cambio de Alcaldía en Albacete, al menos hasta que Vicente Casán escuche la opinión de todas las agrupaciones de la provincia y traslade esta opinión con Lúcita Quígrafos a la Dirección Nacional. A continuación, explican los motivos. En primer lugar, aseguran que Vicente Casán, como coordinador provincial que es, no ha pedido opinión a nadie sobre el cambio de alcaldía. Desde que fue nombrado para el cargo se ha dedicado a cualquier cosa menos a trabajar con las agrupaciones. Una total falta de transparencia, dicen, y recuerdan que al menos dos de los cinco concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Albacete han manifestado públicamente que el pacto no se está cumpliendo. Aseguran además que la Coordinadora Regional de Ciudadanos ha insinuado que no está de acuerdo con el traspaso de poderes en la Alcaldía. Incluso habrían solicitado al PSOE el cambio de candidato para que se cumpliera el relevo. Ante esta situación aseguran que la portavoz regional del partido, Carmen Picazo, sigue pidiendo paciencia y confianza con tal de acallar a la militancia que se ha visto obligada a difundir este escrito. Activos importantes en el partido, como Francis Rubio, han sido apartadas de los cargos orgánicos y así lo confirma este documento, en el que acusan a personas como Carmen Picazo y Vicente Casán de utilizar los pactos a su antojo, en beneficio propio como ha quedado demostrado en la Diputación Provincial, donde se han saltado el acuerdo inicial de partido, con tal de mantener en un puesto remunerado a la amiga de Carmen Picazo. Un documento que deja clara la posición de la inmensa mayoría de los afiliados y coordinadores locales de ciudadanos que aseguran el pacto no se ha cumplido y el relevo de alcaldía no se debe producir.